Dios te salve María, aplamado de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús.